Amar a todos, cámbiame la vida de color, déjame dar ese amor Déjame darme la mano para que podamos todos lo que tú eres suficiente Y nos te dedico de todo, es que no hay que amar a todos Y nos desesperamos, siempre imagino cuál es la verdad Y nos engañamos, siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!